Hola compañeros, bienvenidos al blog diario Bueno, casi recién llegado de un fin de semana increíble con los amigos, supongo que os habéis enterado la mayoría que hemos ido a Sevilla, hemos estado con un montón de canales con un montón de amigos, que son los que están detrás de los canales que nunca hay que olvidarse, que detrás de cada canal hay una persona y nos lo hemos pasado genial, hemos montado a máxima un acuario de mil litros, aunque yo sinceramente me he ocupado muy poco del montaje pero bueno, hemos estado ahí dando apoyo y echándolos unas risas un fin de semana, como te lo diría yo, muy alcohólico todo para que no vamos a engañar, pero bueno, nos hemos pasado bomba ahora voy a empezar a grabar el vídeo, el último parte del vídeo del blog del viaje que se lo pondré en mi canal principal, pero antes voy a subir este blog diario para que veáis como están los acuarios bueno, así a primera vista está todo bien aquí no falta nada, están todos los peces las gambas ahí están, jodidos reflejos o sea, todo ok a ver, tienen todos los acuarios más hambre que un perro chico o sea, que ahora voy a coger y... como estoy ahí con la duda que me corre por dentro de si tengo que remojar o no tengo que remojar la comida porque últimamente me llegan noticias encontradas y me están volviendo loco pues les voy a dar congelado y al carajo así ni remojo ni no remojo pero bueno, aquí como veis están todos un poco alborotados que todos tienen hambre el pico está como estaba ni fu ni fa a mí cada día me convence menos pero bueno vamos a darle un poco más de tiempo vamos a limpiar los cristales luego por dentro y por fuera a ver qué pasa el acuario de Pedrito aquí esperando que se lleven guppies pero todo bien el marino bien también también con... bueno se ha ido acumulando un poco no sé si son algas o es bacteria muerta en el cristal pero bueno, también está todo bien los corales bien los peces bien y... ahí tenemos el zoom con el esquejero que también está bien solo que hay mucha burbuja y que tengo que limpiar los cristales por dentro pero bueno, por lo demás vale, está que todo correcto pues bueno compañeros cuando uno vuelve de viaje aunque sean pocos días y ve que sus acuarios están bien siempre es una alegría así que con eso nos quedamos hasta aquí el vídeo de hoy un beso a todos os quiero y hasta el siguiente vídeo amigos cortando venga que hoy vas a comer congelado que es una golosina sonríe bobo si me tienes cara de enfadado congelado congelado congelado